Un amenguante de breves instantes ¿De dónde venís esta vez? Te esconde la aurora y el secreto llora La lluvia que está por caer Te esconde la aurora y el secreto llora La lluvia que está por caer Lunas que caen deprisa De primavera se han Rumores de mil destellos Iluminando al pasar Toda la luna se asoma Para en el canto aluminar Bueno, un poco la idea era empezar con música Antes hablaba el compañero de la imagen Y veíamos las imágenes Y bueno, de alguna manera esta es Mi forma de traer de otra manera A contarles sobre un proyecto Que hoy en día es de muchas mujeres en Rosario Se llama Alumbrando el canto Tiene este logo que después lo pueden ver allá Y es un proyecto que surgió en el año 2012 Con una compañera, con Julieta de Magistris Vimos que en Rosario hay mucha gente que hace música Muchas mujeres que cantan Y que están todo el tiempo en movimiento Con su música y con su arte Entonces dijimos Bueno, vamos a hacer un ciclo de mujeres ¿Por qué no? Y empezó este ciclo en octubre del 2012 En el cerradero Todos los jueves Y por cada noche En un mismo escenario Se juntaban chicas Que a lo mejor era la primera vez que cantaban Otras que tenían un poco más de recorrido Y cerraba la noche Una mujer de trayectoria en la ciudad Como de alguna manera apoyando también una propuesta Y bueno, nos encontramos con esto Que en cada encuentro Era el compartir un montón de cosas No solo la trayectoria Distintos estilos Bueno, ir compartiendo la vida Un poco desde el lugar de cada una Y bueno, todo esto empezó a generar más encuentros Desde el 2012 hasta hoy Continuamos con esos encuentros En los meses de octubre Y también en muchos de algunos otros Y cada noche tenía el símbolo de las fases lunares Por eso esta samba que yo cantaba Nos la regaló un amigo Matías Trovanto Un autor de Rosario Y habla de las lunas Habla de esas lunas Que cada noche nos convocaban A lo largo de esos encuentros Pasaron 150 mujeres Voces de mujeres Y dijimos, bueno, hay que hacer algo Con todo esto, ¿no? Entonces en el pasado mes de marzo Hicimos una... La primera jornada En el Centro de la Juventud De la ciudad de Rosario Hicimos un encuentro Donde a la mañana Nos regalamos un espacio A nosotras Hicimos charlas Sobre... Bueno, cuestiones que atañen al género Pero dentro de este camino De la música, ¿no? A la tarde hicimos talleres A cargo del colectivo de mujeres Que estuvieron Las Copleras del Paraná Que es un grupo de mujeres copleras De Rosario Las Sicuris Las Murdanceras Que estuvieron en la parte de danza Y Las Serenateras Que es un grupo de cantoras De la tercera edad Y después hicimos radio en vivo Y dos bloques de música Que preparamos con todas estas mujeres Que cantaron a lo largo del ciclo En esa tarde cantaron 80 mujeres Haciendo repertorio de compositoras Y de canciones Con personajes protagónicos femeninos también Y bueno, la verdad que Este ciclo que surgió En un encuentro de un mes Ya lleva varios años Este año hicimos la primera jornada Y nuestra idea es continuar Continuar en este octubre con los ciclos Continuar en marzo con las jornadas Y sobre todo abriendo, ¿no? Abriendo en el sentido de que en Rosario Hay mucha gente que se dedica a la música Hay muchas mujeres que estudian En facultad, en profesorado Distintos tipos de instrumentos Pero por ahí en otros lugares no A veces pareciera que en ese aspecto Entre otras cosas Estamos como un poco atrasadas Nosotras, ¿no? Digo, de tomar la confianza Y el envión de decir Bueno, dediquémonos a la música De hecho no es fácil para nadie Dedicarse o no a la música Y bueno, creo que por ahí Las mujeres es necesario Que también puedan animarse A desarrollar y a compartir eso, ¿no? Que es lo que nos gusta hacer Bueno, creo que nada más Después podemos seguir chavando Entonces ¡Gracias!